¿Cómo has estado, papá? Tenía ganas de verte, güey. ¿Y tú? ¿Eh? Oye. Oye, chiqui. Eh. Hijo, te... Me voy pa' que me veas. No, pues, güey, ¿qué? ¿No te llevas ahí ya? Oye, yo estoy allá de lunes a viernes. Y ahí vienen antes y me vengo pa' mi casa. ¿A dónde estás tirando? ¿Eh? ¿Dónde estudias? Yo no estoy estudiando ahorita. ¿Eh? Yo no estoy estudiando ahorita. ¿Por qué no estuvo? Tú ya loco, estás muy grandote, entonces. No, tú terminé la carrera. Oye, güey. Eh. Chiqui. Hay una pieza por ahí, cabrón. ¿En dónde? Oh, qué onda, vamos. A ver. Ya te la sabes. ¿Tú hija tiene novia? Ponte la cara, cabrón. No te miro más que el abanico. A ver. Pablo. ¿Ahorita de guapo? Mira, ese es mi copa chiqui. Te van a ver o me pa'. Es mi mejor amigo chiqui. Es mi mejor amigo que yo tengo. Y ay, ay, ay. Le gusta a mi hija, pero pues no se pone en la fila el vato. Oye. Oye, ¿tú cuándo, 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 cuándo llegaste? Hoy tengo un año que llegué. No, ya con el video tocó con él. Con el pueblito, pueblito. Hace poquito, güey. Oye, güey. ¿Y qué has hecho en tu vida? Cuéntame. No, aquí me quedé viendo la tele. ¿Qué me hace? Dicen que tú te llevas con la pura Manuela, ¿verdad? No. Dicen que la Manuela es la más fiel del hombre. Oye, pues con una vez al pavé. Lo voy a ver en estos días, güey, para no te saludo. Porque ya te vi, ya hicimos un envío, te llegan a ver. ¿Tú, güey? ¿Cuántos años sin ver? Fíjate. Ya. Sí. Mira, ya está en mi cuarto. También era a gusto, tonto, jodido. Ay, no va a salir ahorita. ¿Para qué, p***? Hay mucho calor. No va a ser la casa de la jibreta. No, ahí no, güey. ¿Ya no está? ¿Ya no está la jibreta, güey? Ay, esta casa, creo que no la venden. ¿Tú te causas con la herencia? ¿Para qué te haces? No, ustedes, no te hagas. Chiqui, ¿tú te causas con la herencia, güey? Yo no. Ay, me da que tú te c*** de quedarte con la herencia y eres sordo, loco. Se empieza a perder unos tacos. No, ustedes, ustedes. Oye. Oye, chiqui. ¿Te acuerdas cuando se peleaba así el jibreta, güey? Sí, mejor. Bueno, el cotorreo chilo ese, güey. El cotorreo machín, güey. Oye. Mame. Y el jibreta, los dos videos que me grabaron. Y el jibreta, el jibreta, el jibreta. Y el jibreta. Y el jibreta. ¿Eh? ¿Qué? No, fue hace años de atrás. Ah, sí. Sí, güey, porque hay azúcar de pantámica. ¿Eh? Hola, mi chiqui. Chiqui, porque contigo platico bien más ching, güey. Es mi mejor amigo. Ahí te están mandando saludos. Chiquita, guapo, dice. Yo quiero con él. Dice aquí. Ándale. ¿Quién es? Tengo 18 años. ¿Quién es? Mi niño. ¿Quién? ¿Qué más? Eh. Dice.